del 6 al 24 de septiembre grandes y chicos podrán disfrutar del tradicional evento que se desarrolla en nuestra provincia Expo Tucumán en esta nueva edición tendrá importantes novedades como ser por ejemplo un tambo dinámico un importante número de animales en la granja de esta exposición y por otra parte un concurso para grupos folclóricos de nuestra provincia llamado a mi Tucumán querido y como siempre estarán allí todas las empresas del nuevo presentando sus productos y servicios nosotros para conocer más estuvimos conversando con Guillermo cantero el gerente de la sociedad rural de Tucumán nuestra 48 exposición va a abrir el día 6 de septiembre la verdad que la esperamos ya con ansia hemos venido trabajando arduamente en llevar a cabo esta nueva edición vamos a abrir la muestra con una conferencia de prensa con autoridades provinciales y autoridades de la sociedad rural y con la posterior visita a los principales atractivos que va a tener este evento pero también en este primer fin de semana hemos querido dar espacios al folclore tucumano y hemos organizado un concurso de folclore que va a alargar este el primer viernes de la exposición con la participación de aquellos que son principiantes en distintas modalidades del folclore y se inscribieron ya para este concurso y los ganadores de ellos van a poder participar el sábado en una peña que se va a llamar se llama a mi Tucumán querido que bueno va a ser toda la parte de espectáculo que se complementa con la presencia de caballos de la raza peruano de paso que van a participar desde el día viernes en el concurso regional de la raza la verdad que es una fiesta importante la que arman los peruanos en dentro de la exposición y creo que este año motivado por por muy buenos rendimientos que tuvieron caballos tucumanos en otros concursos este la presencia va a ser aún mayor en el transcurso de la semana tenemos varios este ya eventos programados algunos de ellos con espectáculo va a estar presente el grupo la barra y esperando siempre el nuestro principal acto que es el sábado 14 que es la inauguración oficial de la muestra con el desfile de campeones el mensaje de la sociedad rural hacia el campo tucumano también tenemos algunas algunas actividades que van a ser de seguramente de de agenda obligatoria para muchos productores y gente ligada al campo como es la un día viernes vamos a día viernes 13 vamos a llevar a cabo una jornada donde van a participar destacados de economista de una consultora de buenos aires va a estar ya cobe hablando de la política nacional y de las tendencias en este en esta expo que nos tocó estar en el medio de elecciones va a estar el globo copatel hablando de la genética y de todo de todo el potencial que tiene la agricultura buscando a través de la biotecnología vamos a tener el lunes siguiente al acto central una jornada dedicada a charlas ganaderas a contenido ganadero previo remate y estamos organizando una jornada de cerdos también para toda la época para todo tucumán pero en el marco de la exposición también vamos a contar con folcloristas folcloristas este que fueron muy destacados por su participación en grupos nacionales pancho figueroa y polo román vamos a contar con un espectáculo internacional de música pop como es álex ubago un español y tampoco descuidamos un aspecto que la exposición la organización de la muestra le viene dando destacada importancia no en los últimos años como es la presencia de animales no sólo animales digamos grandes reproductores que hacen a la actividad ganadera en sí misma pero sí ligados también al tal vez al tema de granjas este y lo que generan eso en la cantidad de visitantes que tenemos la muestra este año hemos incorporado ya lo que veníamos haciendo la actividad láctea y esto creo que va a ser una cosa muy importante no solamente por la presencia láctea muestra sino por las actividades que va a significar esto vamos a mostrar cómo se hacen queso vamos a mostrar ordeñes mostrar cómo se hace dulce de leche creo que eso va a generar también una gran acontecimiento en público y bueno y la importancia que es también radican los chicos no los niños este buscan mucho venir a la exposición para para poder presenciar todo este tipo de actividades y la sociedad rural ha querido también de alguna manera acompañar este proceso con la junto a la empresa 19 este de colectivos este vamos a poner en marcha lo que se llama colectivo solidario que es la presencia poder traer chicos a un menor costo o en algunos casos sin costo a participar de la muestra y poder conocer lo que aquí se realiza que es tan importante para la economía de tucumán bueno la expo tucumán yo creo que siempre digo que es una de las tal vez este junto a palermo y algunas otras más en el país son una de las pocas exposiciones multisectoriales que quedan porque resumen en ella las actividades que se realizan toda la economía tucumán no sólo la productiva sino una fuerte presencia comercial empresas de servicio empresas industriales por supuesto a las que se le suman las del agro la ganadería y resumen esto la lo que se hace en tucumán como vivió el año tucumán y eso se refleja acá en la exposición pabellón de alimentos pabellón institucional la presencia del conicet esto va a ser este a través de lo que hemos denominado el salón de la innovación tecnológica para tucumán junto a todas las instituciones que forman parte de la del conicet en su consejo como es el instituto de luminotecnia la estación experimental el prohibir el cerebro por nombrar algunos de ellos van a mostrar en este salón todo lo que se todos los avances científicos y tecnológicos que tucumán aporta a los desarrollos no sólo productivos sino también es que tienen que ver con la vida misma del ciudadano quedan ustedes invitados a participar de este de esta nueva edición de la exposición arranca el día viernes 6 y se va a extender hasta el día 24 si bien es cierto es una exposición larga pero también es cierto que tenemos mucho para mostrar